Los días de la fragilidad es una obra de dramaturgo argentino, Andrés Gallina. Es una dramaturgia exquisita porque es muy poética. Es una obra que a través de la metáfora del fútbol genera una historia de amor contemporánea. Ella, mi personaje, es una jugadora de fútbol muy reconocida. Tiene una pasión enorme que trae desde la infancia, desde que está en la cuna, digamos, por la madre, que también era jugadora. Y él está en la tribuna, él es mudo. Entonces también contamos con una intérprete de señas en escena. Y ahí se empieza en la cancha, digamos, entre que él la va a ver y ella está jugando, se empieza a entramar una cuestión de poética visceral donde se encuentra el deseo, el miedo, los diferentes estatus que tienen estos personajes. Ya la diferencia de que él no pueda hablar es tremenda y genera como eso, una barrera grande que, bueno, a lo largo de la historia la van a ir sorteando de alguna manera. Ha sido un trabajo enorme de adentrarme también como en la naturaleza, un trabajo de gran profundización en lo humano. porque, bueno, también, ¿no?, querer comprender cómo ellos ven de su existencia, cómo viven, cómo atraviesan la existencia, es un trabajo muy grande. Para mí es una primera experiencia trabajando con un intérprete en escena. También ha sido un gran trabajo como de acoplarnos, de encontrar como un lenguaje común también, ¿no? Porque, digamos, trabajamos en esto también de que el intérprete no esté solo allí en un rincón, sino como que, bueno, esté como más integrado en la obra, se acople a nosotros, como a los personajes, ¿no? Y lograr como un lenguaje común para que sea un espectáculo de calidad, también para el espectador sordo que nos va a venir a ver. Claro, es que justamente a mí me pasa que a mí el fútbol en sí, como pasión, no me pasa nada con el fútbol. Y, sin embargo, leí esta obra y dije, quiero hacerla. Quiero hacerla porque me transita por todos lados. Y es esa, eso es la brillantez que, bueno, que Andrés logra, ¿no? Con sus palabras también está escrita de una manera muy particular, como si fuera una poesía en sí misma. Y, bueno, por ejemplo, se me ocurre una de estas frases que dice el texto, el mudo poeta barra brava y la asesina del gol. Entonces, claro, creo que ahí refleja un montón de esto que tiene la obra, de que, bueno, sí hay una pelota, sí el contexto pasa en una cancha de fútbol, pero trasciende mucho más allá. Es como la excusa para poder contar esta historia. Bueno, sin duda es que el amor, el desencuentro, los miedos que traen cuando conocemos a alguien, creo que también esa empatía de poder verlo como un amor contemporáneo, nos acerca a esto de decir, sí, me veo reflejado, me veo reflejada en la distancia, en los conflictos como más cotidianos de alguna manera, y que están puestos de una manera como muy mágica dentro de lo que es ficción.